Bienvenidos al resumen de SmackDown del 11 de diciembre del 2020, en donde comenzamos con los firmes contratos atípicos con Sasha Banks apareciendo para firmar el contrato para TLC, y tras llegar al ring tomaría la carpeta pero al abrirla el contrato no se encontraba y en ese momento de la pantalla titánica apareció Carmela para decir que ella tenía el contrato y ha firmado en su poder y comentó que no se haría presente en el ring porque sabía que Sasha la intentaría lastimar antes de la lucha y para evitarse eso hizo esto en donde luego le entregó el contrato a un asistente que lo llevaría al ring mientras Carmela y Sasha Banks tenían un ida y vuelta de palabras y cuando el asistente llegó le entregó el contrato a Sasha quien lo firmó y dijo que ahora sí podrán enfrentarse en TLC, pero Sasha dijo que se cansó de Carmela y aunque firmaron un contrato para TLC Sasha retó a la misma Carmela a terminar las cosas esta misma noche, aceptando a Mela el reto y decretándose así que después de 6 semanas consecutivas Yayuso no estelarizaría a SmackDown y de paso como muestra de lo que le haría Sasha atacaría al asistente de Mela Luego dio una entrevista a los Street Profits quienes tras eso ingresaron a ring para que Monteford se enfrentara mano a mano a Dolph Ziggler en el combate más destacable de todos los de relleno secundario que hubo esta noche y donde la combinación simplemente no brilló pero entregó algunos destellos llamativos donde primero se repartieron el dominio y luego de la nada cuando Ford dominaba un montón de vasos caerían desde el techo Yéndonos en ese momento a la pausa de la cual al regresar Ziggler dominaría a Monteford sin recibir oposición hasta que hubo un regreso a la lucha de parte del miembro de Street Profits pero justo en ese momento Robert Root golpeó a Angelo Dawkins fuera del ring y Ford se distrajo para terminar siendo rematado así por Dolph Ziggler quien se llevaría la victoria y conseguiría de esta manera junto a Root una lucha titular para la semana que viene Después en detrás de escena Samy Zayn se quejaría con un productor por algo que no se entendió y en eso llegarían Biggie y Apolo Cruz para calmarlo presentándole una camiseta con su dibujo algo que molestó mucho a Samy quien tomó la camiseta pero al intentar romperla no tuvo la fuerza suficiente para hacerlo Continuándole justamente a esto la aparición de Samy en el ring para dar una promo sin rumbo que fue cortada por Biggie que ingresó para enfrentarse a Samy en un encuentro que no estaba entregando nada literalmente pero tampoco es que estuviera siendo malo ya que simplemente se dieron unos golpes e hicieron una secuencia solo para rellenar la noche y terminar el combate con Samy corriendo por todo el ringside hasta terminar debajo del ring hasta donde Biggie lo perseguiría solo para meterse allá abajo y no volver a salir ya que presuntosamente Samy le hizo algo y este logró salir y meterse al ring justo antes de que el árbitro contara 10 y así se llevaría otra victoria de esta manera aunque claramente de una forma pésima en una lucha que ni se acercó a lo muy interesante que fue ese duelo con Brian en el capítulo anterior Posteriormente veríamos a Roman Reigns observando lo que pasaba en el programa y de repente cuando apareció Kevin Owens en el ring junto a una mesa, una silla y una escalera se dio una charla entre Roman y Jey Uso que provocó que este último fuera a encargarse de Owens mientras este comenzaba a dar una promo muy interesante diciendo que Roman está mintiendo y escudándose en el hecho de que hace todo por su familia solo para que su familia haga todo el trabajo sucio por él mientras que el mismo Cao dijo que lucha por su familia pero que jamás la metería en esto por nada ya que tiene 3 amigas que lo van a ayudar siempre que son las mesas, las sillas y las escaleras terminando por subirse a la escalera donde mientras hablaba Jey Uso lo atacaría con una silla lastimándole la pierna izquierda a Owens quien se vería superado por Jey pero terminaría dándole vuelta a las cosas y lo estrellaría contra la mesa con un tremendo bombazo y tras eso Roman Reigns haría presente pero antes de dirigirse al ring en la rampa de la entrada Paul Heyman le dijo que él aceptaba tomar su título pero le comentó que si iba al ring ahora Kevin Owens no estaría manipulando y le daría toda la razón a él algo que lo hizo pensar a Reigns quien terminó marchándose por donde vino y Owens reaccionó yéndolo a buscar con una pierna menos y al volver de los comerciales lo veríamos en los pasillos siendo entrevistado mientras buscaba a Reigns quien apareció por detrás y le reventó la espalda con un silleta solo que volvería a repetir con Cao en el suelo y luego se dirigiría a la cámara con una tremenda promo presentándose para la familia de Kevin Owens a quien les pidió que hicieran recapacitar a Owens porque si no se quedaran sin la persona que lleva la comida a su casa rematando así la promo y rematando finalmente a Owens con una patada a la cara Lou Wenders, Ruby Riott y Litt Morgan versus Billie Kay junto a una compañera sorpresa lo cual sería una lucha pactada por un cruce en el último Tolkien a Smack y que llevó a que Natalia sea una Billie y cuando la canadien se tenía lista la victoria a Billie se robó el relevo y terminó perdiendo lo mismo que pasaría minutos después en la siguiente contienda en donde antes de ello no mostrarían el entrenamiento de Otis y luego de verlo Nakamura y Césaro se burlarían y se pactaría una lucha entre las dos parejas que terminaría con Otis a punto de vencer pero en eso Gable le pidió que le entre el relevo y al hacerlo Césaro terminó derrotando a Gable a quien Otis miraría sin comprender para que le pide el relevo a lo que en detrás de escena Gable intentaría arreglar diciéndole que fracasó en su nueva elección ya que le dijo Otis que no debió escucharlo y debió finalizar él mismo el combate y por último llegaríamos al evento central entre Sasha Banks y Carmela por el campeonato femenino de SmackDown en una lucha que iría de menos a más y que mostraría que Mela se mueve mejor que antes aunque eso no quita esa sensación de que no debería estar ahí pero bueno el trabajo creo que sorprendió y se entregó una lucha que fue avanzando y mejorando al verse fluida y sólida y también predecible estando su gran problema en el cómo terminó ya que el asistente de Carmela tiró una botella de champana al ring y el árbitro se distrajo de una manera tan pero tan simplista a la que le continuó el asistente sacando del ring a Sasha que no terminó golpeando y regresando al cuadrilátero para comenzar a darle golpe sin parar contra el esquinero Carmela provocando que el conteo del árbitro superara el 5 y sin querer frenarse Sasha terminó siendo descalificada y tras ello el asistente intentaría apartarla de Carmela y Sasha lo volvería a atacar solo para que Mela terminara atacando a Sasha en el ring y luego en el ringside tirándola contra el soporte donde se encontraban los hielos para la bebida y tras eso la remataría reventándole una botella de champán en la espalda baja a Sasha Banks cerrando así este capítulo con el árbitro anunciando la victoria por descalificación para Carmela en resumen siendo sinceros el programa no me ha agradado mucho ya que tuvo un relleno bastante pero bastante aburrido donde solo se salva y hasta hay no más ciertas secuencias del combate de Montefort y Sigler y yendo a lo importante del show el pasaje inicial y la lucha del evento central entre Carmela y Sasha Banks estuvieron buenos e inclusive ese botellazo final le daría un buen empuje a esta nueva Carmela que aburre por quien espero que sorprende al no ser linealmente por completo lo que pensábamos aunque ese pésimo final de la lucha siento que le quitó en sí todo el valor mismo al combate ya que terminó dejando en claro que la lucha se adelantó porque no había más ideas y si bien es cierto que tal vez no había una variante similar para hacer que el fin del segmento tuviera ese impacto el hecho de que WWE vuelva a quemar otras rivalidades adelantando sus luchas para terminar con los mismos resultados de siempre colocando en esta misma bolsa también el hecho de ver a Biggie vs Sammy fue otro detalle que me molestó porque es una fórmula quemada que vienen repitiendo hace meses y que no está llevando hacia ningún lado y en cuanto al segmento de Roman Reigns y Kevin Owens simplemente fue lo mejor por lejos de un episodio que hay que destacar que cada segmento en el ring y prácticamente diría también en detrás de escena tuvo un porqué y también un paraqué definido haciendo que cada rivalidad avanzara en alguna dirección pero aunque sea destacable eso el hecho es que este fue otro episodio de dos semanas previas al pay per view donde se vuelve a ver un armado con explicaciones pero que no deja de parecer random y que al final termina dejando la sensación de haber parecido flojo a pesar de haber entregado cosas interesantes en las rivalidades principales pero donde si bien vimos una de las posibles mejores promos que Reigns ha hecho como heel eso no evita que este haya sido solo un capítulo de relleno que avanzó en todas sus historias pero donde lo hizo de un modo que pareció no ser literalmente dos horas perdidas por completo y bueno mostrarse a qué les pareció a ustedes este nuevo capítulo de SmackDown y antes de terminar quiero mandarles saludos a José Real23, a Juan Josué, a Diego Olmos, a Julio César, Colin Tres Pérez a Liliana Cabrera, a Moisés Tumiriacho, a Julio Sueldo y a Nahuel Da Silva muchas gracias por apoyarme a mí y al canal muchas gracias por ver hasta aquí yo soy Porta Tomás y nos vemos en el próximo resumen de SmackDown ¡Gracias por ver el video!